A veces no valoramos bien la amistad. La amistad es un vínculo muy fuerte, es un vínculo de largo plazo, es un vínculo que no es obligado por la sangre ni por la familiaridad, es un vínculo que adquirimos por el gusto de tener amigos. Y es conveniente tener varios amigos. No se pueden tener muchos amigos porque tampoco se puede tener a 100 amigos. Pero sí vale la pena tener por lo menos, por lo menos 5 amigos o más. Y una manera de lograrlo es atender una serie de indicadores que nos permiten hacer amigos, pero amigos de verdad que estén con uno en las buenas y en las malas. Porque un amigo es aquel que nos ayuda a nosotros a ser nosotros mejores que lo que éramos antes. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia. Y vamos a hablar muy bien acerca de cómo hacer nuevos amigos, pero amigos de verdad. Las amistades suelen surgir de manera espontánea. De repente te encuentras con alguien con quien haces clic. Un clic automático, un clic empático. Y entonces se convierte esa persona en una posibilidad de ser tu buen amigo. Y al final empieza a ser tu buen amigo. Pero hay algo que nosotros definimos como mantenimiento. A los amigos hay que darles mantenimiento. Telefonemas, saludos y verse de cuando en cuando. Si no cada viernes, pues sí por lo menos cada dos meses. Hay que vernos con ellos, hay que tomarnos un café, hay que tomarnos unas copas a lo mejor. O comer juntos, o simplemente platicar, reunirnos en algún punto para platicar y continuar y persistir con esa amistad. Porque los amigos son un regalo de la vida, son un don de la vida. Los amigos no te los impuso la vida por la vía genética. Los amigos son distintos a los familiares. Los familiares los tienes porque ahí están, porque te tocaron. Para suerte buena o para suerte mala, pero son los que te tocaron. En tanto que a los amigos, ellos te eligen y tú los eliges. Y tienes entonces que aprender a darles mantenimiento para que continúe la amistad creciendo siempre y enriqueciéndose recíprocamente. A veces alguna persona no nos cae del todo bien. No puedes pensar que tal persona no va a ser tu amigo nunca, porque no te gusta ni su cara, ni sus gestos, ni su estatura, ni su forma de hablar a lo mejor. Pero si lo frecuentas cotidianamente, va a acabar por caerte bien y vas a acabar por encontrarle cualidades y virtudes que te van bien a tu forma de ser. Y a lo mejor esa persona que creías que nunca iba a ser tu amigo, puede llegar a ser tu mejor amigo. Y la confianza es la base de la amistad. Hay que hablar de todo, hay que abrirse un poco, pero poco a poco. Hay que hablar de las cosas buenas y hay que hablar de las penas y de las cosas malas. Eso es lo que genera los vínculos fuertes entre los amigos. El saber que también somos débiles, que también tenemos miedos y que los estamos compartiendo con él para ayudarnos a vencer esos miedos. Y finalmente, las semejanzas en intereses, las semejanzas en trabajo, las semejanzas en objetivos, también son vínculos fuertes. No importa que no trabajen en lo mismo, no importan las diferencias de edades, no importan los niveles académicos o de bagajes culturales que cada uno trae. Con tener en cuenta los puntos de coincidencia es suficiente para entonces establecer una muy buena amistad a través de las semejanzas entre uno y otro. Aunque sé que todos ustedes tienen buenos amigos, vale la pena que intenten tener uno o dos amigos más. Créame, la vida se hace entre amigos. Si esto que hemos dicho les gusta, por favor compartanlo con los amigos de ustedes o súbanlo a sus redes y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.